Sí, buenas noches, pues mi comentario es, pues acabo de tomar protesta y estoy aquí para apoyar a lo que es mi municipio, a lo que son todas las comunidades y pues estaremos ahí en gestión para poder hacer obras buenas en cada una de las comunidades, también con el apoyo de cada uno de los habitantes de las mismas. Sí, como le acabo de decir, acaban de aceptar el presupuesto 2013, apenas pues estaré trabajando en un plan de trabajo para cada una de las comunidades y en coordinación también con los presidentes para tener mejor beneficio en cada una de ellas. Pues la verdad, como lo acabo de decir, es muy prematuro, tengo algunos proyectos en mente que con el paso del tiempo estaremos viendo. Entonces, pues creo que no me queda hablar, sino más bien actuar. Bueno, pues es un ejercicio, una experiencia más. Me agrada la idea de trabajar con miembros de mi comunidad, con los presidentes auxiliares. Entonces, esto se trata de un equipo, vengo nueva en este rango, pero llevo a una misma logística de trabajar en equipo y gestionar y sobre todo para un bien en la comunidad. Claro, tomando en cuenta que no se pueden dejar truncados todos los proyectos que se tenían anteriormente. Se debe tener también comunicación, como en este caso es con el licenciado Alberto de Gante, en el cual era primer regidor. Queriendo, no había peticiones, había gestiones en las cuales yo voy a tener que continuar. De hecho, ahorita voy a quedar con lo que ya se está planeando. Surgirán nuevos, claro, varios presidentes auxiliares se han acercado a mí y claro, yo estoy abierta a cualquier petición. Mientras esté en mis manos, adelante yo apoyaré. Pues más que nada comunicación, respeto y sobre todo que se lleguen a acuerdos afines dependiendo los recursos que estén tanto en las manos de ellos como en las mías. En mi opinión, se dan muchos puntos, aprendes más. Lo bueno es de que es sano y se llegan a resultados afines en las cuales por votación a mí se me hace muy congruente para llegar a una finalidad en el cual beneficia a la comunidad.